El proyecto que yo estoy haciendo con el momento apenas estamos teniendo ya y es algo muy bueno Para todos ya como algunos compañeros de la comunidad indígenas han tenido que irse a otras partes, sea por trabajo, por saludirse a Medellín o a otros recursos también que se han ido para otra parte Es muy bueno que se comuniquen entre ellos mismos en el idioma y este es un proceso y un proyecto que apenas quiero iniciar y vamos a iniciar con la comunidad En donde vamos a ir recuperando la lengua y cosas perdidas que se han ido perdiendo porque algunos ya se van de las comunidades indígenas y ya no vuelven a ir allá Y sería bueno ese proyecto para darles a conocer a ellos y ya volver a reconstruirlas como costumbres tradicionales que se han ido olvidando En la pegó y en la madre tierra estamos en esa familia con reconstrucción de las costumbres tradicionales de danza, canto Muchas cosas tan buenas que se han ido allá con muchas compañeras también de Valparaíso y compañeras de Cristianía y también yo de Carna De Marijilo, Chakyama, que es la comunidad a la que yo pertenezco Gracias por ver el video